Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de España 2016 de Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, este fin de semana se disputará la quinta fecha de la temporada 2016 de Fórmula 1, se disputará el Gran Premio de España, será en el circuito de Cataluña, en el circuito de Cataluña, circuito de Barcelona, como se conoce este circuito, como sabemos, esta será la primera fecha en Europa de la temporada 2016 de Fórmula 1 y normalmente, ahora en estos momentos, España siempre ha sido la primera fecha en Europa de la Fórmula 1 en los últimos tiempos y bueno, espero que sea una muy interesante carrera, espero que Sebastián Fetel no tenga los mismos problemas que tuvo en la carrera anterior en Rusia, sobre todo espero que Daniel Viat no se vuelva a chocar con Fetel, así que espero que no se vuelva a repetir los incidentes entre Viat y Fetel en esta carrera y bueno, espero que Sebastián Fetel luche contra los Mercedes de Lewis Hamilton y Nico Rosberg que son actualmente los líderes del campeonato de Fórmula 1 y bueno, espero que sea una muy interesante carrera. Bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós. ¡Gracias!